A la ley, a la ley, a la ley Bueno, vamos a ver si es verdad que esa negra tiene sabrosura Que vengan los bailadores El universo ha sido divino Contigo y conmigo El universo ha sido divino Contigo y conmigo Es obvio Mami, si es obvio Que esto sí es amor Es obvio que esto es amor Y si lo hacemos nunca será tarde En mi mañana voy a despertarte Con alegría quiero regalarte Regalarte baby Un día hermoso para recordarlo Ay, eres tú o soy yo Ay, sentimos esto aquí mi cala Ay, no nos faltan los besos porque hay Montones de caricias que caen como lluvia Tu algo te trae Mi atrevida a la t-shirt oversize Te quedé inhuepo porque abajo no trae Pues... Ha habido agua y sudor Ha habido sexo y amor Ha habido muy poco alcohol Es obvio mami que no es amor Ahora te veo en baby roll Ahora te veo en baby roll Ahora te veo en baby roll Pa' la noche solo quiero otro olor El universo ha sido divino Conmigo y contigo Ha habido agua y sudor Ha habido sexo y amor Ha habido muy poco alcohol Es obvio mami que no es amor Ahora te veo en baby roll Pa' la noche solo quiero otro olor El universo ha sido divino Contigo y conmigo A la ley, a la ley, a la ley Bueno, vamos a ver si es verdad que esa negra tiene esa grosura Que vengan los bailadores